Si tienes rock, bananas, música clásica y ópera, te falta música clásica de España, el aborrimiento, el concierto de la mujer y las grandes obras de los dos años, música que sigue en hora, música clásica de España, vida, 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 disfrutando hoy, el 200, y muchas cosas más, porque durante este mes, tienes a tu alimento, el 200, y 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 el 200, por fin, juntos, la fuerza de Plácido Domingo y la sensibilidad de Paloma Santasino, en un disco único en su género, por fin, juntos, una experiencia inolvidable. Ahora, ya puede disfrutar de sus ahorros sin tener que gastar. Y siempre sorteamos mil millones entre quienes tienen que gastar. El sueldo es de 100.000 pesetas al mes durante de cinco años, para que hagan realidad sus funciones, y gracias a otros sí. ¡Ya está aquí! ¡BOOM 7! ¡Disco de los éxitos! ¡Los Kiko, Tina Turner, Chimo Bayo, Luz, Cali, 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 Chesney House, Rochette, y todos los éxitos del año! ¡BOOM 7! ¿Un ladrón? ¿Un ladrón? ¡Qué joyas! Tiene una presencia inquietante, una mirada que abraza, y una belleza que haría perder la cabeza hasta el mismísimo Rob Hudson. ¡Quieta! ¿Por qué? Porque no se puede cruzar. Pero nadie me ha visto hacerlo.